Con cinco acciones se buscará mantener el orden público en más de 40 municipios del departamento para esta segunda vuelta. Ha adoptado las siguientes medidas para garantizar la seguridad y la convivencia en la jornada de los comicios electorales que tendrán lugar el próximo domingo 19 del 2022 en los 42 municipios del departamento. Primero, la adopción de la medida de ley seca a partir de las 6 pm del sábado 18 de junio hasta el 12 del mediodía del lunes 20. Dos, la prohibición en la venta de combustibles en pimpinas, recipientes, bolsas y similares a partir de hoy, miércoles 15 de junio a las 6 pm y hasta el mediodía del lunes 20 de junio. También habrá una prohibición en la venta de combustibles y recompensas para quienes entreguen información de actos que vayan en contra de la seguridad de los ciudadanos durante el comicio. De igual manera, en el mismo lapso de tiempo, la prohibición en la venta de combustibles a las personas que en motocicletas accedan a las estaciones de servicio y no se retiren el casco o cualquier elemento que cubra su rostro, una vez se encuentren en las estaciones de servicio. Cuatro, la prohibición en el traslado de escombros y materiales de construcción a partir del sábado 18 de junio, 12 del mediodía y hasta el lunes 20 de junio a las 6 am. Cinco, hemos activado una bolsa de recompensa de hasta 50 millones de pesos con el objetivo de obtener información respecto de posibles acciones terroristas o de vandalismo en contra del proceso electoral. Las personas que salgan a ejercer su derecho al voto se espera que lo hagan en calma y respeten el proceso democrático junto con los resultados.